Ahora que se estrenó la serie Silvia Frente a Ti, y que ha tenido muy buena aceptación la vida profesional, y personal de la última diva del cine mexicano, Silvia Pinal, quien ha destacado por su gran trabajo en darle vida a la primera actriz en sus primeros años es Nicole Valle. Nicole, quien interpreta a doña Silvia de los 14 a los 20 años aproximadamente, mostró su gran profesionalismo al darle vida a la primera actriz, incluso ya se filtró que en uno de los capítulos que están por llegar, Nicole tuvo que mostrar uno de sus pechos pues, en la vida real, según la serie, Silvia Pinal fue la primera en hacer un desnudo en la televisión mexicana, sin querer, al momento de bailar en un programa. Ante esto, Nicole no ha comentado nada al respecto, pero lo que sí ha dicho es lo feliz que le hizo hacer este personaje, fueron dos años de hacer todo esto, Y feliz de que ya se haya estrenado. Es un reto muy grande, es un gran paquete, pero creo que, a la gente le está gustando. Lo que más me gustó como actriz, es poderme sentir en los zapatos de, Silvia Pinal, que es una mujer con mucha fuerza que logró llegar a donde quiso. Estas son las imágenes que, están circulando en la red e incluso, en la página de YouTube, en el capítulo 4 a partir del minuto. 36 en 40 es la escena, a continuación el momento exacto del desnudo de Nicole Valle Silvia Pinal, frente a ti escena. Desnudo, Nicole Valle.